...de, valga la redundancia, las paso, ¿eh? Y para conocer, bueno, qué va a pasar ahora con el Partido Socialista, que era otra de las incógnitas que teníamos en estos últimos días. Por eso saludo al secretario del Partido de Nuestra Ciudad, Rodolfo Lacabane, que está en línea con nosotros. Buen día, Rodi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, al contrario. Bueno, a ver, ¿van a ir ustedes con lista propia? Bueno, estamos explorando ese sueño que, bueno, empezó hace unos días porque, como bien veníamos diciendo en todos lados, estamos los socialistas, los compañeros del Frente Popular, que venimos hablando hace aproximadamente dos meses, queriendo ampliar el marco político de nuestro espacio y en ese camino hablamos con varias fuerzas políticas. La verdad que creemos nosotros que la ciudad de Varadero, en función, Dani, de cómo está la situación del gobierno y de la crisis que están pasando los trabajadores, las personas con discapacidad, los jubilados, toda la vulneración de derechos. Había que construir una fuerza amplia, amplia del campo nacional, popular, y en ese camino conversamos con compañeros de la Cámpora, Néstor Kirchner, el nuevo encuentro, es mata, y bueno, la verdad que fueron muy interesantes las conversaciones, de hecho agradezco la apertura porque muchas de esas fuerzas nos habían propuesto tener espacios para el protagonismo en la confluencia de una, yo te digo, de una alternativa, pero nosotros siempre pensamos en que había que hacer algo de unidad, algo mucho más amplio de unidad. Algunos sectores no nos llamaron y eso nos preocupó, digamos, creíamos que había que sumar, que no había que restar, que había que mirar adentro de la sociedad, dentro de los problemas de la sociedad y no dentro de los partidos políticos, yo entiendo que por ahí se está conformando una alternativa al gobierno, pensando más en el partido político, en la interna, que en los problemas que tiene la gente, que necesita una alternativa al gobierno que ponga un freno a este gobierno inmediatamente. Así que bueno, en ese camino seguimos estando, digamos, hoy lo estamos explorando en nuestro espacio, que es el Frente Socialista y Popular, así se llama el frente que definió el Partido Socialista y los compañeros del Frente Popular, y estamos trabajando mucho con ellos, como lo veníamos haciendo, y bueno, como tenemos el cierre de lista mañana, ayer cargamos todos los avales en la página web de la justicia electoral, que son 110 avales, y cargamos una parte de la lista, y bueno, por supuesto tenemos la lista todavía abierta, porque vemos que hay espacios políticos que no están cerrando y hay gente con la que coincidimos mucho. ¿El kirchnerismo, por ejemplo? El kirchnerismo, por supuesto que nosotros no somos, a ver, no somos kirchneristas, porque la verdad que nunca lo fuimos, pero sí entendemos el mensaje que dijo Cristina el otro día, más allá de quien lo haya dicho, pero lo dijo Cristina, y creemos que ese es el eje que debe convocar a las fuerzas populares en Argentina, esta cosa de despartidizar, digamos, tenemos que estar todos los partidos políticos y fortalecerlos, pero no podemos ser, no puede ser la necesidad del partido político la que conduzca a una alternativa de gobierno si no es la necesidad de la gente. Y eso lo dijo claramente Cristina el otro día, y bueno, y vemos que hay fuerzas políticas que están justamente mirando más para adentro de su partido, a ver cómo arreglan la interna y la cuestión de, digamos, ya te digo, en base a la necesidad de sus propios candidatos, de sus propias necesidades partidarias, y no es la necesidad de la gente. No importa, esto es una forma, una elección, nosotros queremos que es parte de lo viejo, de la vieja política, y creemos que hay que construir lo nuevo. Y lo nuevo, lo tratamos de expresar en una lista que hasta ahora está en 70, 80% terminada y tiene un promedio de edad de 35, 40 años. Yo soy de una de las más grandes que integra esa lista, digamos. Es decir, que de aquellos viejos militantes del socialismo no integran la lista. Pero porque es una cuestión también de generacional, algunos los hemos invitado y nos han dicho que creían que eran tiempos de nosotros, de los jóvenes. Y para ser joven no hay que solamente tener una edad que no supere los 40, 50 años. Para ser joven también hay que tener una forma de pensar joven, ¿no? Digo, a ver, yo siempre digo algo, Guillo Oliveri tiene 60 años y tiene un pensamiento joven de la política. Eso es mi partido, pero sé que tiene un pensamiento joven de la política, tiene una forma nueva de construir. Y a nosotros, y eso está bueno reconocerlo, aunque tenemos un partido distinto, porque la política necesita lazos, la política necesita espacios colectivos. Nosotros no podemos poner todo en términos de guerra y de que si no estás conmigo sos un enemigo. Bueno, ¿a vos se te ha tratado en estos últimos tiempos? ¿Ha sido un poco batallado en algunos medios por parte de la concejal Tineo, por ejemplo? ¿Se te ha hecho un poco esa acusación a la que estás haciendo referencia? Sí, la concejal Tineo confluye en las dos cosas. Lo viejo tiene que ver con el etario de su parte y con la forma de pensar. Ahí hay una coincidencia. Pero bueno, la diferencia con Tineo no es solamente la disputa de la carta orgánica y el punto cuatro. No, es ideológica, Danilo, nosotros pensamos distinto. Ella comparte un gobierno en el que los socialistas no estaríamos nunca. Y está bien que confrontemos, sería extraordinario y sería raro que con Tineo los socialistas nos confrontáramos. Está muy bien, hicieron un documento el otro día que no compartió nada porque en el artículo 1 mienten cuando dicen que no tenemos legitimidad partidaria, etc. Mienten, por supuesto, porque eso está recontra, chico, comprobado. Vos recibiste en tu radio a la secretaria general del Partido Socialista y diputada nacional ratificando quiénes son las autoridades y quiénes son los otros. Artículo 2 dice que tenemos vínculo con el tinerismo. La verdad que cuando yo veo un jubilado que antes pagaba los remedios y que le daban los remedios y hoy los tiene que pagar el bolsillo cuando gana 5.000 pesos, cuando yo veo una persona con discapacidad que de un día para el otro le cortaron el beneficio que tenía en la pensión y hoy si tenía un pequeño sueño de comprarse el pan en la panadería ya no lo puede hacer. Si uno tiene un montón de amigos que están desocupados y que no tienen más sueño pues no puede empezar futuro porque tienen una indemnización en el banco pero tienen 30 años y nadie quiere tener una indemnización en el banco con 30 años. Quieren tener trabajo. Si uno ve la situación del hospital levadadero que no tiene calefacción la gente que los que están enfermos no tienen calefacción que hay una mujer que está postrada hace dos meses y no le consiguen una prótesis. Si uno ve todo eso es de responsabilidad política Danilo hablar con fuerzas parecidas que tienen un horizonte común que pensamos el pueblo y la sociedad desde el punto de vista de la sensibilidad. Sí, pero lamentablemente la lectura de los políticos es saber quién suma más votos de acuerdo a qué hago que no haga, ¿no? Eso es así lamentablemente pero ya te digo lo que nosotros creemos que debimos hacer y es lo que hicimos más vale que con costo más vale que con costo porque nosotros como no somos peronistas y no hemos pertenecido al kirchnerismo hay gente más retrógrada más conservadora que nos cuestiona haber dialogado con compañeros pero a ver yo hoy lo voy con Tito Sancio ¿qué diferencia puedo tener con un compañero que lo conozco de que éramos jóvenes de que éramos chicos que militamos juntos en el campo nacional y popular que confrontamos mucho en el consejo pero pensando en una ciudad distinta y yo ¿cómo no me voy a sentar? si tiene una sensibilidad por los trabajadores porque conduce un sindicato como es Mata es extraordinaria ¿cómo no me voy a sentar a diseñar de política con él? entonces es de jodido es de poner palos en la rueda y criticarnos eso pero está bien que pase Dani ya te lo digo porque Tineo defiende un modelo neoliberal y nosotros humildemente queremos construir una alternativa política progresista del campo nacional y popular y está muy bien que confrontemos es algo que confrontemos lo loco sería que forzáramos estar siempre en un espacio que no avance Rodi ¿y quién te acompañaría en esta lista? mira hay compadres Luis Tovares se sumó Marina Ciancio que es una profesora de lengua y literatura compañera joven Marti Negré Lorena Genovese Juan Guilanea el Pozo Morán los compañeros de Ate que la verdad que tienen una apertura y una predisposición para todo extraordinaria eso es sumamente hay que reconocerlo y tenemos abierta la lista en realidad son compañeros los que te nombré que alguno puede ser que no sea candidato porque sinceramente hay otras personas que no son del espacio político partidario pero que van a estar porque necesitamos necesitamos que la alternativa tenga actores de la sociedad y que no sea todo partidario así que entre este grupo de compañeros y otros que me reservo los nombres porque no hemos hablado todavía concretamente vamos a terminar la lista ¿pueden llegar a ser de otro partido? estamos con noticias de último momento la verdad que nos encantaría que algunas personas de otro partido integren la lista nuestra porque hay personas que no pueden estar fuera de la política yo creo que hay personas que han hecho mucho por este pueblo y que no están en el Partido Socialista no están en el Frente Popular pero han hecho mucho por este pueblo y eso creo que tienen que estar por dos cosas primero por esto que te estoy diciendo que han dado mucho y ojalá que puedan seguir haciéndolo y después porque necesitamos un espacio plural en el que nosotros discutamos de distintos lugares viste que la demanda es heterogénea la oferta electoral debe ser heterogénea no se debe reducir un partido político imaginate que si la alternativa a cambiar un bombardero es de un solo partido político va a ser un espacio viejo y expulsivo la sociedad no lo va a elegir nosotros con eso no tenemos nada que ver ahora si yo te tengo que preguntar que le pongas nombre y apellido a esta persona a esta gente a la cual mencionas ¿se puede? ¿podemos saber de quién estás hablando? no 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 ¿sabes por qué Dani? porque la verdad que estamos hablando yo tengo con dos o tres sobre todo con uno pero con dos o tres tengo mucho mucho respeto y aparte de nada son decisiones que tomar y si tuvieron las decisiones tomadas te lo estaría diciendo pero es una cuestión de dialogar y de dar espacio a gente que ya te digo que se merece espacio y que por ahí su propia estructura lo expulsa por lo viejo de la política ¿no? su propia estructura lo expulsa por lo viejo de la política y bueno lamentablemente pasan estas cosas pero siempre hay que tener una salida a todas estas cosas siempre tenemos que tener una salida y las personas que han hecho mucho por el pueblo tienen que ser alternativa de gobierno en la ciudad de eso estamos seguros y por eso te digo que los nombres no importan los nombres no importan por eso los compañeros nuestros estamos todos dispuestos a incluir en nuestra lista mujeres y hombres que pertenecen al campo nacional yo me estoy imaginando tantos nombres a esta hora si hay muchos nombres siempre que se yo no se hay como que me imagino a un Leo Peris por ejemplo no pero yo no se Leo debe estar en el partido justicialista yo no se está muy desaparecido Peris no se lo ve por ningún lado no como activista político a eso me refiero puntualmente en la actividad política en la privada por supuesto si pero en la militancia etc ustedes trabajaron mucho de hecho presentaron el proyecto del reciclaje fuiste uno de los que lo acompañó si la verdad que en ese momento hemos trabajado mucho juntos y desde el gobierno ha tenido una apertura pero me parece que está más dedicado a la actividad privada y no tiene muchas ganas de participar por lo que he hablado cuando me lo he cruzado no ha militado en estos dos años que pasaron pero bueno ya te digo nosotros no vamos ni a vetar ni a buscar desesperadamente a nadie si hablamos con algunos compañeros y compañeras y bueno estamos bien lo importante que ya te digo estamos conformando una lista con muchos jóvenes tiene una expresa una forma nueva de ver la política y generacional creo que la ciudad necesita un cambio generacional eso no quiere decir que no haya persona con experiencia en algún momento algunos decían esta cuestión de bueno no pero determinado candidato no puede estar puede estar todo el mundo lo importante es el rol que uno tiene yo siempre digo la alternativa la alternativa tiene que estar la mayoría de los que pensamos parecidos lo importante es quién la conduce y ahí en ese camino es que exploramos sinceramente hablamos con un montón y ya te agradezco la apertura de muchas de las fuerzas políticas algunos no nos han llamado lo lamento porque la verdad que teníamos bastante para aportar pero bueno será otro tiempo en este tiempo estamos ahora ya te digo en este momento terminé de cargar los últimos dos avales porque hay que poner 110 y pusimos 140 por las dudas porque por ahí se cae alguno que no está en el padrón y bueno en la tarde la lista y mañana la llevaremos a la plata y como siempre los militantes el objetivo nuestro es darle una alternativa a la sociedad ojalá que sea lo más amplia posible todavía no hay nada cerrado te dejo un abrazo gracias por habernos atendido un abrazo grande gracias